Buenas tardes, mi nombre es Enrique Plantei, soy lorquino, soy estricta paradísmico, estoy en el equipo nacional hace 8 años ya, estoy recién llegado a las Paralimpiadas de Corea de Unchang en el 2018, donde obtuve un puesto 11, estoy muy contento, estamos muy contentos con todo el equipo. El deporte me dio mucho, me dio mucho, desde que practico deporte en general me dio muchas satisfacciones, el esquí en particular me hizo viajar por todo el mundo, me dio la posibilidad de llevar el casito a Paralimpiadas a la bandera nacional y bueno, me da mucho orgullo poder representar a mi país y a tu interés, así que bueno, les mando un saludo. ¡Gracias!